Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry han sido objeto de numerosas críticas debido a la manera en la que exhiben su afecto en redes sociales y sus estilos de vida. Ambos han mostrado públicamente su cariño, lo cual ha sido calificado por muchos como excesivo e incluso perjudicial. Los comentarios más adversos han sido dirigidos hacia la hija de Ricardo Montaner, señalándola como insegura por la forma en que expone y resguarda su relación, llegando al punto de dirigir los vídeos musicales de su pareja. Algunos también sugieren que no le permite trabajar con otras mujeres o estar cerca de ellas. Recientemente generaron controversia por un comentario en TikTok después de que se difundiera un vídeo en el que una bailarina parece tener gestos afectuosos hacia Camilo durante uno de sus conciertos. Que ella disfrute ese momento, yo disfruto esto todos los días, mencionó la venezolana generando desaprobación. Los conflictos entre Eva Luna y Camilo persisten y tras compartir detalles de su celebración de fin de año, seguidores notaron un detalle particular en uno de los vídeos publicados en su cuenta de Instagram. En un carrusel de fotos y vídeos de su última noche de 2023, se observa como la cantante se aproxima al rostro de Camilo para besarle, pero él se aparta y disimula bailando. La situación no pasó desapercibida y ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, algunos interpretando problemas en la relación debido a la aparente incomodidad de Camilo por la intensidad de Eva Luna. La mujer está muy intensa, Camilo parece fastidiado. Él esquivó el beso. Es mi imaginación o él evitó el beso de Eva Luna. Podrían estar en problemas como pareja. Eva Luna, él no parece estar interesado. Son algunos de los comentarios expresados. A pesar de las críticas, ambos replicaron la publicación, aunque Camilo ha expresado su amor por la madre de su hija en diversas ocasiones, lo que podría sugerir una descoordinación entre ellos.